Vamos gente, hay que entrar, estamos ahora entrando, haciendo una carpa allá acá adentro del puente, más o menos 20 pasos, 25 pasos estamos haciendo una carpa y nos juntamos todos ahí, necesitamos que se vengan toda la gente antes que vengan los patrulleros para que podamos estar más gente, ¿viste? Traten el venir y ya directamente entrar acá en la segunda carpa, no en el puente. Cuando más gente somos mejor, así vemos que dice la policía. Hola, hola Emilio, soy Miriam, traenos Nasta de tu casa y te pagamos después, traenos que sea 4 o 5 litros para quemar el patrullero, soy Miriam, Miriam tu vecina la que vive atrás de tu casa, dale, le iré a nuestro compañero con bala. Bala de verdad, ¿no? Bala de verdad, por favor. Por favor, los que están adelante, las mujeres y hombres que no hacen nada acá en el fondo, que no estamos acá en el terreno, que vayan a 25 de mayo a hablar con los periodistas, que lleven video para que les muestre, por favor, así van a entrar. ¡Vayan las mujeres hasta el 25 de mayo! ¿A dónde mierda creen que vamos? ¿Nos estamos cagando a tiro acá? ¿Vamos a ir allá, boluda? Acá están enfrentando con la policía, vengan todos ustedes. Uno del grupo que llama a la periodista que ven venir, por favor, que algunos de los grupos que llama a la periodista que están en camino, habían dicho.